Buenos días, un saludo a SEO Verlife y a todas las entidades colaboradoras en el proyecto Life Olivares Vivos, que tanto estáis aportando a una de las necesidades más cruciales para el futuro del olivar, hacer compatible la rentabilidad con la biodiversidad. Tenemos que luchar contra ese falso dilema que enfrenta competitividad y sostenibilidad, como si fueran incompatibles, cuando en realidad tienen una estrecha vinculación y no hay sostenibilidad si no hay rentabilidad. Vosotros lo sabéis bien y demostráis cada día con datos, con análisis y con casos prácticos. Las prácticas agrarias sostenibles son una inversión que hace más rentables nuestras producciones en el presente, pero también en el futuro. Y además contamos con sus beneficios múltiples, como los asociados al medio ambiente, los sociales, los territoriales e incluso los patrimoniales. Somos líderes mundiales en el cultivo del olivar y tenemos que trabajar por hacer efectivo ese papel protagonista en la búsqueda de soluciones para nuestro cultivo. El carácter adaptativo del olivar le hace responder rápido y bien a las nuevas prácticas y tiene un gran potencial para la recuperación de la biodiversidad. Su capacidad de absorber CO2 de la atmósfera disminuye las emisiones de efecto invernadero, reduce la erosión y reduce también la diversificación. Por eso es tan importante. Son beneficios que se ven amplificados a través de las técnicas de producción sostenibles, como las que recoge vuestro proyecto LIFE Olivares Vivos. Me refiero a las prácticas como la cubierta herbácea o como la restauración de elementos de biodiversidad. En el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estamos en sintonía con esa idea de incrementar la rentabilidad a través de potenciar la sostenibilidad de las producciones. En el marco de la política agrícola común, los ecoregímenes disponen de prácticas remuneradas para que puedan optar los olivicultores, especialmente los del olivar tradicional y los de terrenos con más pendiente. Además, hemos establecido de forma específica una ayuda asociada al olivar con objeto de proteger el olivar de montaña y aprovechar todas sus externalidades positivas para el conjunto de la sociedad. Esta ayuda beneficia a las tipologías de menor rentabilidad y, por tanto, en mayor riesgo de abandono, es decir, densidades entre 30 y 100 árboles por hectárea y explotaciones con una pendiente superior al 25%. El objetivo que compartimos es preservar este cultivo milenario y seña de identidad. En apenas una década queremos implicar a 209 mil hectáreas en nuestro olivar ecológico para ampliarlo de cara al futuro. Encontrar con una finca con mayor biodiversidad nos permite avanzar hacia la transición ecológica y nos permite responder a lo que nos demandan los ciudadanos del planeta. Os animo a continuar con este magnífico trabajo que estáis llevando a cabo en este proyecto y también en otros proyectos destinados a preservar la biodiversidad y asegurar la rentabilidad de un sector clave para el conjunto de España, como es el sector de nuestra producción de aceite de oliva, el sector de nuestro olivar tan importante para todos y también tan importante para nuestro medio ambiente y nuestra biodiversidad.